Queremos agradecer primeramente a la diputada Misa Anaya, que a través de su persona y de Don René hemos conseguido este reconocimiento que ellos están haciendo para todos nosotros, los sectores gastrónomos. Quiero aprovechar este día para poder felicitarles a ustedes, transmitirles nuestro reconocimiento por su gran labor, porque sabemos que es un sacrificio de todos los días. Cuando hacíamos los reconocimientos veíamos trayectorias de personas de 10 años, 15 años, 20 años y personas que llevan hasta 50 años en este rubro, entonces prácticamente es toda una vida la que ustedes le vienen dedicando a este rubro. Llamamos al señor Vladimir Bacautado, lo recibimos con un fuerte aplauso. Continuamos entonces con la señora Grenda Bravo. Continuamos. Llamamos al señor Víctor Guayuayuba. Llamamos al señor Roberto Castillo Melgar. Llamamos a la señora Rosemary Sayuco. O Rosemary Sayuco. Llamamos a la señora Rosa Esterbuk y el resultado. Invitamos a la señora Teresa Cruz Pérez. Invitamos al señor Gaston Aguilar Terceros. Invitamos al señor Edgar Fabián Lino. Invitamos al señor Roberto Morón. Invitamos al señor Porfirio Carlos Ceballos. Invitamos al señor Juan Cantuca Huanca. Invitamos al señor Luis Alberto Fueta. Invitamos al señor Edmundo Cristian Quispe. Invitamos al señor Edmundo Cristian Quispe. Invitamos al señor Luis Cortés Quirós. Invitamos al señor Ramiro Gutiérrez Chávez. Invitamos al señor Iván Quispe. Invitamos al señor Freddy Gerarra. Invitamos al señor Ramiro Gutiérrez Chávez. Invitamos al señor René Sandoval Saucedo. Invitamos al señor Guillermo Limachi. Invitamos al señor Ramiro Gutiérrez Chávez. Invitamos al señor Ramiro Gutiérrez Chávez. Invitamos al señor Ramiro Gutiérrez Chávez. Gracias.